Vamos a continuar y vamos a continuar con buenas noticias también, porque atención que dice la siguiente noticia, que el PP y Vox suben y ya tendrán la mayoría absoluta que el país le negaba antes del 23J. ¿En qué enredo estará el país para darle ahora la mayoría absoluta al centro-derecha? Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Cuéntenos, ¿en qué enredo estará el país para darle la mayoría absoluta al centro-derecha? Bueno, porque el país supongo que espera que van a pasar cuatro años para las elecciones y la mayoría absoluta que le negaba cuando parecía que podía ser, cuando realmente el Partido Popular, antes de cometer los errores que se cometió durante la campaña, parecía que podía ya ganar. Entonces, él siempre parecía fortalecido en las encuestas del país. De repente, como quedan cuatro años, no le importa darle una ligera mayoría absoluta. O sea, para que el país dé una mayoría de 177 al PP y a Vox, ¿cómo debe estar la cosa? Póngale una docena más de diputados. Pero bueno, estamos hablando de 177 diputados. Es un cambio relativamente, no excesivamente grave para lo que está pasando en el país. ¿Qué le pasa a este país para que no reaccione como tiene que reaccionar ante un golpe de Estado? Porque esto tendría que ser 220 diputados para el centro-derecha. Bueno, igual las hay. Estamos hablando de una encuesta del país. O sea, que igual aquí estamos en 190-195 y el país de 177 para cubrir el expediente. Es que insisto, cualquier lector de periódicos que sea habitual del país... El país siempre había sido un cierto portavoz del PSOE. Cierto. Pero ya desde hace un año, directamente no es que sea un cierto portavoz. Es que yo creo que directamente Bolaños va dictando las noticias y su buen equipo de colaboradores, que son los periodistas del país, las van redactando. Por lo tanto, lo que diga el país tiene un interés relativo. Va bien saberlo, hay que leerlo, para saber lo que piensa el PSOE. Pero no ha nada que ver con la realidad. Las manifestaciones continúan. Continúa la resistencia encerrada. Continúan las manifestaciones a fines de semana en Madrid. ¿Usted cree que esto está, de alguna forma, haciendo ya mella en los socialistas? Bueno, en algunos seguro. Porque hay algunos que ya están huyendo. Porque acuérdate que acaba de hacerse en público que Miquel Iceta se va de embajador ante la UNESCO. Con lo cual, es que se ha ido con... Lo que da de sí, tener un título de la etiqueta de Daniel el Mono. Lo que da de sí. La UNESCO, el organismo internacional para promover la cultura, no tienes ni una carrera. Bueno, pues por supuesto que la están mirando la moral socialista. Porque ya, obviamente, todo lo que puede se va. Se va para ver si dura y para hacer contactos internacionales. Que luego le puede seguir para el futuro. Yo creo que sí que está funcionando. Las de Ferraz, la del domingo en el templo de Debot, que realmente también fue magnífica. Yo creo que sí. Y por eso hay que continuar. Porque esta sensación de que la gente está harta, se tiene que seguir manifestando. Típicamente, democráticamente, pero se ha de seguir viendo y que la opinión internacional lo tenga clarísimo. Y para ello que está en la calle. Cada semana, cada 15 días, cuando se pueda. En España hay muchas ciudades que acogerán con muchísimas ganas y cariño a aquella gente que quiera manifestarse para defender el país. Por lo tanto, cada semana puede haber un par. Y de hecho, bueno, creo que me parece que el día 6 hay una convocatoria de DNS en todas las provincias de España. Y señor Fidalgo, ¿usted cree que el próximo año tendremos puente de la Constitución? Sí. A ver, que Sánchez quiera acabar con la Constitución. Que vote en el centro de derecha, aunque sea por el puente de la Constitución. Sí, sí. No, no. Yo creo que Sánchez quiera acabar con el país no quiere decir que lo vaya a conseguir. Al final, de aquí cuatro o cinco años, esto de Ginebra y los relatores, yo creo que lo recordaremos como una especie de pesadilla. Pero bueno, para que sea una pesadilla que pase y, por lo tanto, volver a la normalidad, tenemos que seguir trabajando. Y por la labor que haces desde el distrito, la labor que se hace a la gente que se manifiesta, no ha de parar. Ha de seguir cada día porque va a ser la única manera.